Queremos aprovechar este paseo para hablar del plan de cuidado en Dienchan, Facioterapia Dienchan, en castellano, porque ya sé que sois muchos en haberse quejado que hacemos muchos contenidos en francés. Hay herramientas de traducción, hacer un pequeño esfuerzo. Pero bueno, para los alumnos castellanos, un recordatorio de lo que es el plan de cuidado en Facioterapia Dienchan. Vamos a describir etapa por etapa. Aprovechando este bonito paisaje del Cantal. Como nuestro objetivo es diseñar cuidados personalizados, hay que adaptarse. No vamos a aplicar fórmulas y protocolos ya hechos. El objetivo de la formación es ser capaz de diseñar protocolos totalmente personalizados para cada persona en su momento. Y por eso el plan de cuidado es una herramienta fantástica, porque va a dar una pauta, una pauta a seguir, pero que vais a completar con vuestros conocimientos. Hay cinco etapas. Y la primera, la muy importante, es el estado general de la persona. No vamos a atacar directamente la dolencia por la cual nos viene a visitar. Lo importante es, primero, cuidar su estado general. Es decir, si viene estresado, o con mucho frío, o mucha fatiga, o problemas digestivos, aunque viene porque tiene un dolor de rodilla o un dolor de espalda. Primero, el estado general. Va a ser muy importante para el bienestar de la persona, para apropiarse un poco de la técnica, pero también para la receptividad a todo lo que vamos a hacer después. La fasioterapia de Enchan no consiste en estimular simplemente puntos. No. Esto es una de las etapas del plan de cuidado. Detallemos con ejemplos cada etapa. El plan de cuidado se declina en cinco etapas. Entonces, el estado general. Muy importante tomar en cuenta el estado general. Lo vamos a detallar. La segunda etapa es la local, es decir, sobre la dolencia, sobre el cuerpo. Es la etapa que nos va a permitir determinar y confirmar el efecto yin o yang de las herramientas multireflex que tenemos que usar. La tercera etapa es la reflex facial, es decir, gracias a la determinación del efecto apropiado para tratar la dolencia, vamos a usar una herramienta de tamaño más pequeño, pero sobre el rostro, guiándonos con los esquemas de reflexión. La cuarta etapa es la consolidación del cuidado con las fórmulas de punto. Y vamos a aprender a crear constelaciones de puntos de la cual vamos a sacar los puntos de la fórmula personalizada. Todo esto, evidentemente, durante la formación, se va llegando al objetivo final, que es de crear y diseñar protocolos personalizados. Y la quinta etapa es la receta, es decir, la prescripción, los deberes que hay que hacer en casa, aconsejar la herramienta que le fue bien, que ha obtenido bastante mejoría en la etapa local, para que entre sesiones la persona siga activando. Así podremos volver a empezar en la sesión siguiente sobre un terreno ya más receptivo. Miremos cada etapa del plan de cuidado de Yenshan con más detalles. La primera etapa del plan de cuidado es lo que llamamos el estado general. Tenemos que cuidar el estado general de la persona para que sea lo más receptiva posible, es decir, si viene con estrés o si viene con dolores, de fatiga, de digestión, tenemos que realmente cuidar este estado general para que sea mucho más receptiva todo lo que vamos a hacer después. Atacar con puntos no sirve de nada. Esto no es hacer Yenshan. La segunda etapa que hemos dicho que se llama local es tratar sobre el cuerpo la dolencia que hay. Bueno, a veces no son físicas, no son dolores evidentes, pero es aquí que vamos a escoger la herramienta, la más adaptada, porque mientras tratamos, que es la fuerza del Yenshan, estamos también haciendo preguntas y mejorando un poco el diagnóstico, la historia del problema, de dónde puede venir, y tenemos tantas indicaciones que al mismo tiempo estamos rolando Yen, estamos rolando Yang y preguntando cuál es el más agradable. Y una vez hemos determinado que, por ejemplo, es la doble bola Yang que da los mejores resultados, pues sabemos que la dolencia se expresa de manera Yin. La tercera etapa de nuestro plan de cuidado es la reflex facial, es decir, que gracias a la etapa anterior hemos determinado cuál es el efecto de la herramienta multireflex más adaptado, el Yin o el Yang, y aquí vamos a coger una herramienta de tamaño reducido para trabajar las zonas reflejas del rostro, guiándonos a los esquemas de reflexión. Y seguimos interrogando al paciente, preguntando la mejoría, porque recordar que nosotros evaluamos la mejoría, no nos interesa saber el dolor sobre una escala de 1 al 10, no nos da mucha información, cada uno tiene su resentido. Es la mejoría. Y seguimos midiendo esto. Y entonces, la cuarta etapa va a ser la que se nutre de los puntos BQC. La cuarta etapa es la etapa de consolidación, es decir, que vamos a crear una constelación de puntos BQC, que sea cogiendo fórmulas que se adaptan al problema que estáis tratando, o si tenéis la suerte de tener la aplicación FaceVisit, aquí ya es muchísimo más fácil. ¿Pero qué es una constelación? Es un conjunto de puntos, no es una fórmula. Y desde esta constelación vamos a testear con nuestro detector los puntos que nos interesan más y conservar los más sensibles. Y entonces, esto será nuestra fórmula totalmente personalizada. De la constelación, sacamos la fórmula. Y esto, claro, es lo que aprendemos durante las formaciones. A llegar a este nivel, a ser capaz de crear fórmulas personalizadas. Pero hay que ir poco a poco. Esto es la cuarta etapa. La última etapa de nuestro plan de cuidado es simplemente dar consejos. Es decir, la llamamos la receta o la prescripción, pero es dar consejos, recomendar la herramienta que mejor ha funcionado, que mejor ha aliviado el dolor cuando estamos en la etapa local y con toda la información que hemos obtenido. Si la persona hace estos deberes en casa, entonces realmente entre sesiones va a hacer un trabajo de mantenimiento, pero podremos volver a empezar sobre ya algo activado. Y llegaremos poco a poco, en el caso de una dolencia más compleja, al origen del trastorno. Se suele encontrar personas que vienen a nuestras consultas que están implicados en su problemática, no son tan pasivos, así que suelen aceptar. No intentéis hacerles hacer puntos y cosas muy precisas. Mejor que compren una herramienta multideflex corporal, en el caso de que era sobre el cuerpo el problema, o una pequeña pero de rodillos yin, de bolitas yang, para que puedan hacerlo cada vez que vuelve el dolor, por ejemplo, o también como trabajo de mantenimiento siguiendo vuestros consejos. Por eso en la aplicación FaceEdit tenéis la posibilidad de crear una ficha y dar todos estos consejos y compartir el mapa de vuestra fórmula, pero en zonas reflejas, en el caso de que queréis que trabajen sobre el rostro. Bueno, hemos visto que son cinco etapas, es muchísimo más largo explicarlas que aplicarlas y os recomendamos realmente seguir este plan de cuidado que es el que nos da unos resultados extraordinarios. Repito, el yinchan no es hacer puntos, es una combinación de cosas, tanto local, facial, consolidación y dar los deberes a hacer en casa. Seguir consultando nuestro contenido, suscribirse a esta cadena que nos gusta inspiraros y proporcionar contenidos educativos. Y si podéis, seguir una formación. Hasta muy pronto.